En Consejo de Seguridad Departamental, la gobernadora del Valle, Dirían Francisca Toro Torres, y el coronel José Javier Martín, subcomandante de la Policía Valle, respaldaron las estrategias de seguridad adoptadas por el alcalde Ortega Zamboní, que determinarán la presencia de fuerzas policiales y militares en comunas de la ciudad, para prevenir situaciones en detrimento de la convivencia. Bueno, pienso que es muy importante informarle a la comunidad de Palmira de los Vallecaucanos, que se está cumpliendo por parte de la Policía, del Ejército, de la Fuerza Aérea, el cronograma establecido para lograr la intervención en Palmira y disminuir los indicadores de violencia, de homicidios y en general de delincuencia en el municipio. La intervención que estamos planteando, que presentamos el día de hoy a la señora gobernadora y al señor alcalde de Palmira, es integral, es integral, es a todo el municipio, igualmente de coordinación interinstitucional, estamos acá también recibiendo el apoyo de la Administración Municipal, de la Gobernación, de la Fiscalía General de la Nación, del Ejército Nacional. Pensamos que ha sido un trabajo juicioso que hemos realizado, pues tomando como base los análisis estadísticos, las situaciones del año anterior, la identificación de bandas delincuenciales dedicadas especialmente al tráfico de este paciente de menor cuantía. Esto es lo militar y policial, y nosotros seguiremos con la intervención social. Vamos a mirar los niños que deben estar estudiando, que después de estudiar, que hagan recreación, que hagan deporte, que hagan arte o cultura. Y vamos, por supuesto, a extenderle la mano a los jóvenes que están en riesgo, que son de las bandas delincuenciales, para que se capaciten, para que dejen de cometer delitos, vamos a apoyarlos, vamos a hablar con ellos, vamos a que se vuelvan emprendedores, pero el que no quiere capacitarse y volverse emprendedor y actuar bien, pues ahí va a estar la mano dura de las autoridades policiales y militares. A su vez, como un aporte a la política de seguridad y convivencia, el alcalde de Palmira, Jair Ortega Zamboní, realizó un consejo de seguridad local para estudiar estrategias que se efectuarán en la ciudad, como la implementación de un plan de choque, entre otras. Bastante bueno, desafortunadamente, cuando se habla de delitos, porque es el informe que se da, pues no es bueno, pero sí porque nos ponemos unas tareas. ¿Cómo vamos a defender nuestra comunidad? ¿Cómo vamos a defender a los palmeranos? ¿Qué vamos a hacer como autoridades locales? ¿Qué va a hacer nuestra policía? ¿Qué van a hacer nuestros servicios de inteligencia, como Sijín, Aula, Policía Judicial? ¿Qué labor está haciendo la Fiscalía, el CTI? ¿Y qué hacemos nosotros como autoridades locales y nuestro ejército? El mandatario ratificó que con Inversión Social construimos paz, continuando con los programas sociales permanentes en la parte educativa, deportiva, recreativa y de arte y cultura, logrando que los niños y jóvenes se dediquen a estas labores.